Hoy tengo un tema que le he titulado ¿Cómo puedo crecer? Hablando justamente del crecimiento. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice Dios quiere que crezcamos en semejanza a Cristo en todo. Dile al que tienes a tu lado Dios quiere que crezcamos. Efesios capítulo 4 versículo 14 dice, 14 dice no estamos supuestos a permanecer como niños porque el deseo de Dios es que tú y yo podamos crecer cada día. El deseo de Dios es que tú no solamente termines siendo la misma persona de siempre sino que haya un crecimiento en tu vida. Desdichosamente millones de cristianos envejecen pero no crecen. Están atascados en una perpetua infancia espiritual permaneciendo en pañales y en ropa infantil. Y puede sonar un poco duro pero es la verdad muchos cristianos todavía permanecen con una mentalidad de niños espirituales y el crecimiento espiritual debemos entender que no es automático requiere un compromiso deliberado. No es que llegas a Cristo y automáticamente ya creciste. Debes comprometerte deliberadamente a decir voy a crecer, voy a esforzarme para llegar a la plenitud que el Señor quiere que yo llegue. Y lo primero que debemos entender para poder crecer es que debemos hacernos discípulos de Jesús. Alguien que no se hace realmente discípulo de Jesús nunca llegará al crecimiento porque hay una gran diferencia entre un seguidor y un discípulo. El seguidor está allí y sigue a la persona pero no vive realmente todos los principios de esa persona. En cambio el discípulo copia totalmente todo lo que tiene su maestro. Y hoy en día lamentablemente tenemos muchos seguidores pero pocos discípulos. Pero yo vengo a hablarle hoy aquí a gente que quizás hasta el día de hoy eran seguidores pero se convertirán en discípulos de Jesús que vivirán los valores de Jesús para trastornar la tierra y traer cambios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay una gran diferencia. Porque el discípulo copia perfectamente a su maestro. Tenemos un maestro por excelencia que es Jesús. Mateo capítulo 9 versículo 9 nos da un ejemplo. Cuando Jesús se iba, cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos Jesús le dijo sígueme. Entonces Mateo ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió. ¿Te has dado cuenta? Mateo era un cobrador de impuestos. Gente despreciable. Porque el pueblo estaba obligado a pagar el impuesto al César. Y esto se encargaban de hacer ese trabajo sucio de cierta forma hablando. Pero dice que Jesús le dijo Mateo. Tengo algo mejor para ti. Y Mateo se levantó y lo siguió. ¿Cuántas veces Jesús nos ha llamado y le decimos ya va espérate que arregle algo. Espérate que solucione esto o que haga aquello y después te voy a seguir. Hay una gran diferencia. Por eso a Jesús lo criticaban y le decían ¿cómo te vas a ir donde Mateo? O donde Saqueo que era otro cobrador de impuestos. Y dice que automáticamente conoció a Jesús. Reunió a la gente para que Jesús les hablara. Y la gente le decía ¿cómo se la pasa con pecadores? ¿Cómo se la está con este que es un engañador? Y la gente criticaba a Jesús. Pero es que la gran diferencia que estos hombres hicieron es que ellos escucharon a Jesús y automáticamente le siguieron. Pero muchos de nosotros escuchamos a Jesús pero decimos espéranos un tantito. Y un discípulo no va a ser aquel que va a decirle a Jesús espérame. Un discípulo es aquel que Jesús le dice sígueme y automáticamente deja todo y sigue a Jesús. Ahora no te estoy diciendo con esto que tienes que dejar a tu esposa, a tu familia, a tu negocio. No, 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 no. Cuidado. Es seguir los valores de Él. Es vivir para Él. Debemos convertirnos en ese tipo de personas. Cuando los primeros discípulos de Jesús, Jesús los llamó, ellos no entendían ni siquiera qué iban a hacer. Ellos no sabían realmente qué iba a suceder con el futuro de Jesús. Porque Jesús poco a poco fue que les fue mostrando quién era Él y a qué venía al mundo y qué iba a hacer. Pero ellos creyeron fielmente en Jesús y lo siguieron sin dudarlo. Mire, debemos entender es que nuestros compromisos pueden desarrollarnos o destruirnos. Y ellos nos van a definir. Dígame a qué está comprometido y le diré qué será de usted dentro de cinco años. Porque lo que nos convertimos en lo que nos comprometemos. Usted y yo terminamos siendo aquello a lo cual nos hemos comprometido. Tú puedes tener tu negocio, tú puedes tener tu empresa, tú puedes trabajar en cualquier lugar. Pero nunca olvides que tu primer compromiso no es con algo terrenal, sino con algo eterno que tiene significancia. El gran problema de hoy de nosotros como creyentes es que amamos más el mundo que realmente a Dios. Y no nos gusta. Y si nos lo dicen nos incomoda. Pero qué... Yo te hago una evaluación en este momento. ¿A qué más estás comprometido? ¿A tu negocio o a Dios? ¿A qué más le dedicas tiempo? Ten tu negocio, ten tu familia, ten todo. Pero nunca olvides que lo primero es el Señor. Su palabra. Buscar a Jesús. Porque lo que te comprometes, eso será dentro de cinco años para ti. Y ahí es el punto cuando muchos cristianos pierden el propósito de su vida. Porque terminan poniendo primero cosas por encima que a Dios. Y dice la palabra, busca primeramente reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, esto no significa de que tú vas a venir todos los días a la iglesia y vas a estar en la iglesia todo el día porque Dios es primero. No. Tienes que tener el tiempo para tu trabajo, para tu negocio, para que pueda florecer, pueda crecer. Por supuesto que sí. Pero no hay excusa entonces para no dejar de congregarme. No hay excusa entonces para no dejar de ser discípulo, poder recibir, poder crecer en Dios. Porque entonces cuando lo primero que es lo terrenal, lo ponemos de primero, decimos siempre estoy cansado para el reino de Dios. Y no es que estás cansado para la iglesia, estás cansado para Dios. Y cuando tú dices no puedo servir o no puedo hacer esto en la iglesia o no me congrego. No le estás sacando el cuerpo a una comunidad de iglesia local. Le estás sacando el cuerpo al mismo Señor Jesús. El libro de Hechos, si tú lo lees, cuenta la historia de la iglesia. Y cuando tú ves la historia de la iglesia, ¿cómo tú ves a los apóstoles y la iglesia primitiva? Una iglesia con autoridad y con poder. Una iglesia que hacía temblar imperios. Una iglesia que compartían mutuamente. Una iglesia que se amaban unos a otros. Una iglesia que predicaban con valentía. Y escúchame algo, el libro de los Hechos cuando tú lo lees no ha terminado. El libro de los Hechos continúa. ¿Y con quién va a continuar? Con nosotros. Entonces, ¿qué libro de Hechos vamos a escribir? ¿De una iglesia de confort? ¿De una iglesia que ama más las cosas del mundo? ¿O de una iglesia que está dispuesta a dar el todo por el reino de Dios? Yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto a dar todo por el reino de Dios. Porque quiero que mi nombre esté en ese libro de los Hechos. Donde diga ese hombre, esa mujer dio todo por el reino de Jesús. Se atrevió a cosas que nadie se atrevía. Y con valentía predicaba el Evangelio. El libro de Hebreos habla, en capítulo 11, si más no me equivoco. De aquellos hombres de fe. Los hombres de fe no eran aquellos que lo tenían todo. Y tenían el mejor negocio, más dinero. Los hombres de fe fueron aquellos que obedecieron la voz de Jesús. Levantame tu mano al cielo y yo declaro esto sobre ti. Eres ese hombre y esa mujer de fe que va a dar todo por Jesús. Y que tu nombre también estará en el libro de Hechos y en el libro de Hebreos. No por lo que hayas hecho terrenalmente, sino por lo que hayas hecho para la eternidad. Cada escogencia va a tener consecuencias eternas. Y por lo tanto es importante entender esto y manejarlo con sabiduría. Todo lo que tú y yo hacemos tendrá repercusiones eternas. Mi amigo, la vida es corta. Pero muchas veces no lo entendemos. No lo entendemos. La vida es corta. Pero estamos tan afanados en hacer más riquezas terrenales que espirituales. Que se nos olvida la trascendencia de lo eterno. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice. Todo será destruido. Dile que tiene a tu lado. Todo será destruido. ¿Qué habla de eso? Tu casa, tu dinero, tu carro. Todo será destruido. Nada de eso quedará cuando tú te vayas. Todo en la tierra será destruido. Por lo tanto, piensa en qué clase de personas deben ser. Y vivan una vida dedicada al servicio a Dios. No sé si te has dado cuenta. Esta semana la revolución que hay entre un cantante y otro de la música secular. Residente de Jeff Alvin. Gente sin conocer a Jesús. No conocen el amor realmente. Uno, para mí, uno dice cosas verdaderas. Porque este mundo se trata del que más tiene. Si tienes más dinero, más respetado, más escuchado eres. Aunque tu vida sea un desastre. Pero ¿de qué le vale a ellos tener dinero? Tener fama. Si no han conocido al Señor y tendrán una eternidad muy lamentable. Por eso sigo agradeciendo a Dios por la vida de Farruko que se dio cuenta y dijo. Señores, me he chocado con la verdad. Y el dinero no lo llena todo. Pero Jesús sí lo llena todo. Solo Jesús puede llenarlo todo. Entonces tú y yo no podemos hablar de eso. Podemos hablar de alguien que tiene dinero. Como ellos. Todo el dinero del mundo. Farruko en su momento más explosivo. Con la canción más sonada en el mundo entero. El artista número uno con mucho dinero. Y de repente dice. Esto no es. Me he dado cuenta que esto no es. Que Dios traía claridad. A este mundo. Porque hoy el mundo aplaude lo desvergonzado. Y critica lo verdadero. Aplauden. A aquel que sale con mucho dinero. Viviendo la vida loca. Pero aquel que conoce la verdad. Solamente lo critica. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es gobernado por Satanás. Las mentes que no han conocido a Cristo. Son gobernadas por Satanás. Y vivirán bajo una mentira. Y serán guiados bajo esa mentira. Pero tú y yo somos guiados por la luz de Jesús. Por eso vemos las cosas totalmente diferentes. Porque la luz de Jesús siempre traerá claridad a nuestras vidas. Quizás no tengamos el mejor carro del mundo. Quizás no tengamos la casa más grande. Quizás no tengamos el dinero. El mayor dinero sobre la faz de la tierra. Pero te aseguro que tendremos calles de oro. Mar de cristal. Y una casa morada eterna. Que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Y eso es más poderoso. Porque al fin y al cabo. Aunque tengas todo el dinero. Y te pongas en una urna de oro. Al polvo volverás. Y del polvo serás. Eso es lo que no entendemos la humanidad. Somos polvo y al polvo volvemos. Ahora te voy a dar dos claves rápidamente. Para crecer. Lo primero el papel de Dios y tu papel. La semejanza de Cristo. Es el resultado de tomar decisiones. Compatibles con Cristo. Y esto viene a través de la dependencia. Del Espíritu Santo de Dios. Una vez que decides tomar en serio. Hacerte semejante a Cristo. Tienes que empezar a actuar. De una forma nueva. De forma diferente. Debes abandonar. Forma de pensar. De vivir y de actuar. Nunca seremos como Cristo Jesús. Viviendo de la misma forma. Como veníamos viviendo nuestra vida. Sin Cristo. Filipense capítulo 2. Versículo 12-13 dice. Continúen trabajando en la salvación. De ustedes con temor y temblor. Porque Dios es el que produce. Dentro de ustedes. Tanto el querer. Como el actuar. De acuerdo a su buen propósito. Ahora tú te das cuenta. Este versículo algo dice. Continúen. Trabajando. Y ese es tu papel. Es mi papel. Y el papel de Dios. Es que. Él producirá. Dentro. De ti. Dios. No va a producir. Cambios en tu vida. Si tú no das el primer paso. En tu cambiar. Dios. No va a hacer. En tu vida. Si tú no decides. Primero tú hacer. Es un trabajo. De equipo. Tú das el primer paso. Y Dios. Te va a ayudar. A lograr todo. De decir. Hey. Debo dejar esto. Para hacer aquello otro. El Espíritu Santo. Trabaja con nosotros. No solo en nosotros. Por ejemplo. Cuando. El agricultor. Trabaja la tierra. No. Trabaja la tierra. Para obtener la tierra. Sino para desarrollar. La que ya tiene. Cuando tú vas. A ese gimnasio. Tú no. Tú no haces ejercicio. Para tener el cuerpo. Ya lo tienes. Tú vas al gimnasio. Para mejorar ese cuerpo. Si o no. No. Yo voy al gimnasio. Para tener el cuerpo. Ya lo tienes. Tu cuerpo es tu cuerpo. No lo puedes cambiar. Lamentablemente. Y esto cuesta mucho. Entenderlo las mujeres. Por eso viven muchas. Metidas en el gimnasio. Dale. Dale. Ay. Si está creciendo. Ay. No crece. No crece. Doctor. Hágame una así. Porque yo quiero así. Y hay unas que exageran. Tanto su operación. Que tú ves el cuerpo. Todo desfigurado. ¿Sí o no? Porque la ambición. Este es mi cuerpo. No lo puedo cambiar. ¿Lo puedo mejorar? Por supuesto. Ejercicio. Comer saludable. Hay que aprovechar antes de los 40. Yo tengo 34. Todavía me quedan 6. Por comer bastante chatarra. Vamos, vamos, vamos. Quedan 6 años de tu vida. Gabriel. Come hamburguesas lo más que pueda. Porque después de 40. La unción sale aquí. Y no podemos permitir eso. Los amigos de 40. Entienden lo que les estoy hablando. Dicen. Me como una hamburguesa a las 8. Y son las 12. Y no puedo dormir. Todo cambia. Dios trabajará en ti. Cuando tú decidas. Primero. Dar el primer paso. Por eso muchos creyentes. No crecen. Porque están esperando. Bueno. Que se haga la voluntad de Dios. Yo cambio. Cuando el Señor quiera. Te has conseguido. Creyente es así. No. Cambia tú primero. Decide tú cambiar. Y cuando tú decidas cambiar. El Espíritu Santo de Dios. Vendrá para ayudarte. Para fortalecerte. Y vas a cambiar. Porque si tú decides dar el primer paso. El Espíritu Santo viene para empoderarte. Y darte la capacidad para vencer. Dale un fuerte aplauso a Él. Y es lo mismo. Mira. Cuando no adoptas una actitud casual. Hacia tu crecimiento espiritual. Demuestras que no entiendes las implicaciones eternas. Cuando tú adoptas una actitud casual. Hacia tu crecimiento. Decir. No. Tranquilo. Yo estoy bien así. Y tal. No demuestras que no entiendes las implicaciones eternas. Un hijo de Dios. Nunca se va a cansar de crecer en Dios. No lo sabrá todo. Yo felicito a los hombres y mujeres que han venido a los encuentros. Porque dijeron. Necesito un encuentro para sanar. Pero a veces somos tan arrogantes. Y decimos. No. Que voy a hacer yo para allá. Porque no entiendes las. Por eso vives como vives. Porque no pones primero el reino de Dios. Cuando tú decides poner a Dios de primero. Te metes en todos los procesos. Ahorita tenemos matrimonio sobre la roca. Por ejemplo. Tu matrimonio. Y algunos dicen. No. Yo tengo 10 años. 15 años en casado. ¿Qué me pueden enseñar a mí? Mucho. Porque quizás los 15 años que estás viviendo. No son los mejores. Pueden ser mejores. Si te decides entrar a un proceso para crecer. Pronto vamos a abrir otro taller. Que se llama vacío paternal. Increíble. Impresionante. Porque hay vacíos que son paternales. Pero son llenos por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vas a descubrir? En procesos como esos. Para los que hicieron los encuentros. Ahora viene 12 pasos. Para seguir profundizando en tu sanidad. ¿Por qué yo voy a un evento como Cumbre Global? Por ejemplo. Porque he decidido crecer en Dios. No la sé toda. Necesito crecer cada día. Y la vida cristiana. Es como cuando el colegio comienza. En primer grado. No comienzas en la universidad. Pero los cristianos queremos comenzar en la universidad. Ya lo sé. Porque leí la palabra. Y el Señor me reveló. Aleluya. ¿Lee la Biblia otra vez? No. Que ya la he leído cinco veces. Se nos olvida que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que nunca. Jamás. Cuando tú lees la Biblia. Siempre hay algo que vas a aprender nuevamente. Podrás haber leído un versículo doscientas veces. Pero llegará un momento que entenderás cosas. Que antes no habías entendido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El crecimiento no es una opción. El crecimiento debe ser una. Y debe ser deliberado. Y debes entregarte a Él para poder ver la plenitud de Dios en tu vida. Deliberadamente voy a crecer. Lo segundo. Es que debes cambiar tu autopiloto. Nunca vas a crecer si no cambias tu autopiloto. ¿Y cómo cambias tu autopiloto? Es la manera de pensar. Si tú agarras un avión. Por ejemplo. Tengo amigos que son pilotos. Y me dicen. Tú pones el piloto automático. Y tú le puedes decir al avión. Vamos hacia Maracaibo. Pero en medio del trayecto. Yo decido ir a Puerto Ordaz. Si yo no quito mi autopiloto. Comienzo a pelear con el avión. Y comienzo a decirle. Voy para Puerto Ordaz. Pero el avión está programado. En decir. Voy para Maracaibo. Y el avión comienza una pelea. Interna. Y terminarás cansado. Y al final va a ganar el autopiloto. Lo mismo sucede en nuestra vida. Si yo digo. Voy al gimnasio. Pero no cambio mi mentalidad. Saber que gimnasio requiere esfuerzo y disciplina. Comenzaré un mes. Dos meses. Pero al tercer mes me rendiré. Porque mi cerebro todavía no capta. Que para hacer ejercicio. Necesito disciplina. Necesito esforzarme. Y va a tener mucho dolor. Una dieta. Tú puedes comenzar una dieta. Pero si no la has programado a tu cerebro. Tu autopiloto. Diciéndole. Vas a comer bien. Para vivir bien. Si tú no cambias esa manera de pensar. Vas a comenzar. Y vas a rendirte dentro de poco tiempo. Es cambiar la manera de pensar. Proverbios. Capítulo 4. Versículo 23. Declara una verdad. De hace millones de años. Que los psicólogos acaban de descubrir. Hace poco. Ten cuidado. Como piensas. Tu vida es mordiada. Por tus. Pensamientos. Por eso. Hay una verdad. Que a veces no nos gusta. Pero es realidad. Cuando tú y yo cometemos un error. Decimos. Ay fue sin querer. No fue sin querer. Porque la abundancia del corazón. Nuestros pensamientos. Nos llevarán a hablar. O actuar. Ay no. No te quise decir eso. Perdóname. No, no, no. Lo tenías ahí. Aprovechaste el momento de rabia y de ir. Y sacaste todo. ¿Me entiendes? Como los casados. En el momento de rabia. Es que tú no cocinas. Tu comida es maluca. Y después. Ay mi amor. Perdóname. No. Le dijiste la verdad. Pero no encontrabas cómo. Y se la dijiste. En medio de una discusión. Y después vienes a rectificar. Entonces. Si tu esposa viene. Es verdad. Sí mi amor. Es verdad. Cocina terrible. Ayúdame Señor. Porque lo que haya en tu corazón. Y en tu mente. Es la forma en que tú hablarás. Y la forma en que tú actuarás. Es así. Romanos. Capítulo 12. Versículo 2. Dice. Dejen que Dios los transforme. En una persona. Nueva. Al cambiar. ¿Cómo? La manera. En que piensan. No vas a ser nuevo. En el Señor. Si no cambias la manera. En que tú piensas. Porque el mundo te dice. No ves. Pero Dios te dice. Tú quieres prosperar. Y crecer. Debes dar. Pero si tú no quitas. La vieja mentalidad. Y tú dices. No que le voy a dar plata al pastor. Y el pastor va a vivir bien. Quédate. Pero alguien nuevo dice. Yo no le doy plata al pastor. Yo le doy plata al reino de Dios. El pastor. Verá. Eso es su problema. Él dará cuenta a Dios. Pero yo doy. Es para el reino de Dios. Y mi compromiso. No es con mi pastor. Mi compromiso es con Dios. Porque Él es mi proveedor. Pero ese cambio no sucede. Si no cambias tu manera de pensar. Tu primer paso. Hacia el crecimiento personal. Es pensar a cambiar la manera en que piensas. Ya leí Efesios. No. Efesios capítulo 4. Versículo 23. Dice. Tiene que haber una renovación espiritual. De los pensamientos. Y de las actitudes. De ustedes. Ponga su mano así en su cabeza. Con mucho respeto. No se dañe el peinado. Que se ve bonito. Diga en el nombre de Jesús. Declaro. Que mis pensamientos. No son los pensamientos del mundo. Sino que mis pensamientos. Son los pensamientos del cielo. Por medio de la palabra de Dios. Y del poder del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cambiar. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Dice. Piensen y actúen como Jesucristo. Ahora. Algunos nos podemos. Ubicar acá. Piensen y actúen como Jesucristo. Es que Jesucristo volteó las mesas. Aleluya. Yo voy a voltear mesas. No. Hay un motivo. El por qué lo hizo. Porque dijo. Mi casa la han vuelto. Una casa de merquería. De vender. Por eso usted no puede ver. Un pastor. Por ejemplo. Nosotros los pastores. No podemos pararnos aquí en el taller. Y decir. Bueno. Ahora todos vamos a meternos al negocio. De la criptomoneda. Porque el pastor se metió al negocio. De la criptomoneda. Eso es convertir la iglesia. En un mercader. La iglesia es para palabras de vida. Entonces dice. Esa es la misma manera de pensar. Que les estoy pidiendo que tengan. Ahora. Hay dos cosas aquí importantes. Para vivir. En esa mentalidad de Dios. En ese cambio de pensamiento. Lo primero. Es que ese cambio mental. Debe venir con dejar pensamientos inmaduros. Los cuales son egoístas. Y solamente buscan nuestro propio provecho. Primera de Corintios 14.20. Dice. Hermanos. No piensen como niños. Dile que tienes a tu lado. No pienses como niños. Si es tu esposa. Aproveche la oportunidad. No pienses como niña. Aleluya. Sin embargo. En cuanto a la maldad. Sean inocentes. Como que. Como bebés. Y en su modo de pensar. Sean adultos. Maduros. Mi hijo Gabriel David. Tiene una amiguita. En el conjunto. Donde vivimos. Y la niña. Es una niña. Pero con. Quizás pensamientos de niño. Es así. El otro día llego. Y me rayó el carro. Le dije. Si vuelvo a ver esta bicicleta aquí. La moto. Porque me pegó la. Y se me paró así. Ok. Le agarró su bicicleta. Y fue. Me intimidó. La pichura esa. Y esta sin malandra. Y. Y un día buscó a Gabriel David. Y lo agarró. Vamos a correr. Y comenzó a correr. Y Gabriel David. La vida inocente. Se lo llevó. Y lo arrastró. Y se raspó todo. Vino llorando. Ustedes saben que los hombres. No lloramos tanto. Solamente que somos dramáticos. Y Gabriel David. Ay. Mis tripas. No. Con el llanto. Esa niña. Nunca más juego con ella. Ese es un macho. Y está. Enojado. Y eso te pasa. Porque tú no tienes que dejarte agarrar las manos. Tú eres. Un hombre. Claro. Ya tienes más fuerza que tú. Y tal. Y comencé yo. A las dos horas. ¿Dónde está Gabriel David? Jugando con la niña. A eso nos manda el Señor. En cambio. Si a ti te hacen algo así. Que me las pagan. Miren. Por aquella que está en los cielos. Es que yo voy a orar para que el Señor sea mi jueza. Aleluya. Señor. Soy tu hijo. Tú sabes padre. Cobra venganza por este siervo humilde. No te pido tanto. Pero destróyelo Señor. Destróyelo. ¿Te das cuenta? Que el apóstol nos dice. Sean como niños. ¿Cómo vas a ser en estos casos como niños? Es que debes aprender a perdonar y dar perdón. Ahí se fueron los amén. Aleluya. Otro caso. Es que los niños también tienen cosas buenas. Pero cosas no muy buenas. Ejemplo. Los niños por naturaleza son egoístas. Tú le compras un juguete. Y llega otro amigo con otro juguete. Y ya no quieren el de ellos. Quieren el que tiene su compañero. Y comienzan a berrear. Ay mi juguete. Y tú como buen padre. Malcriado. También vas y le compras juguete. Porque es que a mí nunca me dieron nada. Y yo dije que. Todo lo que yo pudiera. Cuando padre se lo iba a dar a mi hijo. Está criando un malcriado. ¿Aló? Que pobrecito. Yo no tuve. Mi juguete era un carrito de madera. Ahora mi hijo. Toda la colección de carros. ¿Qué otro carro quiere hijo? Son egoístas. Por naturaleza. Quieren lo que el otro tiene. Y así hay hijos de Dios. Inmaduros. Son egoístas. Señor. ¿Por qué bendijiste a aquel y no a mí? ¿Por qué le diste a aquel y no a mí? En el reino de Dios. Los actos de inmadurez espiritual. No deben ser parte de nuestra cultura de vida. Cambia todo. Romanos 8.5 dice. Los que viven para su carne pecaminosa. Solo piensan en las cosas. Que su carne pecaminosa. Quiere. Lo segundo. De estos cambios de pensamiento. Es que debes pensar como Jesús. Y es empezar a pensar. Con madurez. Y aquella persona que piensa con madurez. Siempre va a pensar en ser de bendición. Para otros. Primera de Corintios 13.11 dice. Cuando era niño. Hablaba. Como niño. Pensaba. Como niño. Razonaba. Como niño. Pero cuando me hice adulto. Dejé atrás las cosas. De niño. Si usted por ejemplo. Llega. Un joven de 30 años. Y le llega con un carrito. ¿Usted qué va a pensar? Yo soy inmaduro. Jugando con eso. ¿Sí o no? Aquellos que son padres. Si tú tienes un hijo. Que solamente le gusta ver comiquitas. Jugar todo el día. Tiene 30 años. Y papá o mamá lo mantiene. Soy envergüenza. Y no nos damos cuenta. Que en lo espiritual. También nos accionamos de esa forma. Muchas veces. Escúchame esto. La madurez espiritual. No está en la cantidad de años. Que tú tengas en la iglesia. Sino en la vida que tú llevas. Como discípulo de Jesús. Porque hay creyentes. Que tienen 20 años. Y dicen. Yo tengo 20 años. De ser cristiano. Aleluya. Gloria a Dios. Pero son niños espirituales. Pero como conozco creyentes. Que tienen un año. Dos años. Y tienen una madurez impresionante. Porque debemos cambiar nuestra mentalidad. Dejar de ser seguidores. Y convertirnos en discípulos. Y esa es la gran diferencia. Hoy. No podemos seguir siendo seguidores de Jesús. Debemos convertirnos en ser discípulos. De Jesús. Dile al que tienes a tu lado. Es tiempo de ser discípulos. Ahora esto no lo logramos solo. Esto lo logramos por medio del Espíritu Santo. Y primera de Corintios 2.12. Nos lo declara. Ya voy terminando. Dios nos ha dado su Espíritu. Por eso es que no pensamos. De la misma manera. Que la gente de este mundo. Piensa. Usted no puede pensar igual. Que los del mundo. Ya se está dando cuenta. Que tú y yo. Como hijo de Dios. Cuando vemos cosas. Como en Colombia. Que aprueban el aborto. En una edad ya avanzada. Los niños. No recuerdo cuánto. Cuántas semanas. Pero yo sé que ya. ¿Cuántas semanas? 24 semanas. Es una aberración. Tú como hijo de Dios. Dices. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero para ellos. Esos que celebran eso. Aquellos que apoyan esa locura. Para ellos es normal. Porque no tienen los pensamientos del cielo. Tienen los pensamientos del mundo. Pero tú y yo. Tenemos los pensamientos de Dios. Debemos cambiar nuestra manera. De pensar y de vivir. Haz tu papel. Y Dios hará el suyo. Cambia tu autopiloto. Deja los pensamientos. Deja los pensamientos egoístas. Y ten con pensamientos. De poder ser una bendición para otros. Y termino con esta frase. Que leí ayer. Y me encantó. Los cristianos maduros. Pueden caminar en el caos. Y crear orden. Correr en la guerra. Y traer paz. Visitar la desesperación. Y encender el gozo. Escuchar entre los gritos. La tentación. Y definir la voz de Dios. Una iglesia. Que cambia ciudad. No es una iglesia cómoda. Una iglesia que transforma ciudad. Es una iglesia. Que vive los valores de Jesús. Que está dispuesto a dar todo por Jesús. Que cambia su manera de pensar. Para cambiar su manera de actuar. Y de hablar. Y a eso nos está llamando el Señor. No ser un cristiano cualquiera. Hay muchos. Ser un cristiano diferente. Que donde llegues. La gente sepa. Que tú tienes la autoridad. Del reino de Dios. Que donde llegues. Sepan. Que ahí llegó un hijo de Dios. Que enciende la luz de Jesús. No creyentes. Que en vez de dar ánimo. Dan desánimo. No creyentes. Que en vez de honrar a Jesús. Avergüenzan el nombre de Jesús. Si no creyentes. Que están dispuestos. A trastornar el mundo. Termino con esto. El mundo va. Peor y peor. No va a cambiar. Oramos. Si. Pero es que la palabra de Dios lo dice. Vendrán peores cosas. Pero también dice. Que donde abundó el pecado. Sobreabundará. La gracia de Dios. Y por más pecado que haya en el mundo. La gracia de Dios. Siempre será mayor. Que cualquier desgracia. En el mundo entero. Ponte de pies. Discípulos. De Jesús. Dispuesto. A trastornar este mundo. Discípulos. Que hacen discípulos. Creyentes. Que tienen 5. 10 años. Y ni uno se han ganado para Cristo. Porque se conforman solamente con ir a la iglesia. No. Yo tengo un chico acá de la iglesia. Una persona que me ha sorprendido estos últimos tiempos. Ni siquiera está en mi grupo íntimo. O sea. De discipulado. De mi equipo. Pero mucha gente que ha llegado a la iglesia. Le pregunto. ¿Y cómo llegaste? Por tal persona. Me invitó un día. Fui a su negocio. Y le comencé a hablar esto. Y me dijo. Mira. Ve a la iglesia. Yo oro por ti. Ese es el trabajo. Quizás él no es. El primero que está en todo. Pero ejerce su labor como hijo de Dios. Y muchos están acá en la iglesia. Porque él un día les ha hablado del amor de Jesús. Cuando la gente le ve desespero. Y la gente le dice. Yo voy a orar por ti. Pero ve a la iglesia. Dile al pastor que ore por ti. Y estas personas hoy están ancladas a Jesús. Porque él ha sido un instrumento para traerlos a los pies de Jesús. En cualquier lugar donde tú estés. Tú puedes ser un instrumento para bendecir. A otros. Cualquier lugar donde tú estés. Tú eres ese. Que donde ves guerra. Siembras paz. Cambia la circunstancia. No necesitas. Decirle. Voy a orar por ti. Ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. No, no, no. Quizás solamente decir. Déjame orar por ti un minuto. Y Señor. Yo presento a esta persona en tus manos. Ayúdale. Guíale. Tú eres el Espíritu Santo. Que nos ayuda. Y a veces oraciones tan sencillas. Pueden cambiar vidas para siempre. Seamos unos discípulos. Que van a crecer. Que nunca dejan de crecer. Para llegar a la estatura de Cristo. Jesús. Cierra tus ojos allí donde estás. Y dile Señor. Yo quiero ser discípulo este año. Esa oración personal. Cambia mi. Forma de pensar. De actuar. Hazme un verdadero discípulo. Tuyo. Que pueda honrarte en todo. Que pueda darte la gloria en todo. Declaro Padre. Que aquí hay una iglesia. Que va a crecer. Abundantemente. No serán seguidores. Sino que serán discípulos. Y que el reino estará primero en sus vidas. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Amén. Y amén.